Fue un gran excedidor, era el décimo de una gran familia. Benito Pérez Galdós nació un 10 de mayo de 1843 en las Palmas de Gran Canaria. Efeméride que la Casa Museo, que lleva su nombre, ha celebrado este martes con un gran número de actividades. Entre ellas la publicación en su página de Facebook de felicitaciones por parte de autoridades y un gran número de colectivos a través de la acción Galdós cuenta contigo. El Centro Ocupacional de Ingenio ha sido uno de esos colectivos participantes. Tanto las personas usuarias como el personal del centro se volcaron en la creación de su videohomenaje preparando el guión, el vestuario que trajeron de casa, así como en la grabación en la plaza y parque del buen suceso de Carrizal y el montaje, quedando como resultado un gran trabajo que desde ayer puede ser disfrutado en las redes de la Casa Museo Pérez Galdós. Tal y como explica la entidad organizadora, se trata de una acción de inclusión para colectivos vulnerables diseñada con el objetivo de acercar la obra del escritor, su casa museo y todos sus servicios a toda la ciudadanía sin excepciones y sin discriminaciones adaptando las acciones que se desarrollan a los distintos colectivos para conseguir de esta manera una integración real y efectiva y conseguir uno de los objetivos prioritarios del centro que es el hacer un museo para todos y todas un museo más social e inclusivo con participación activa y participativa de todos y todas. La Casa Museo Pérez Galdós en la calle Cano de la capital Gran Canaria dedicó además todo este 10 de mayo a celebrar la vida y obra de este escritor gran canario universal por el aniversario 179 de su nacimiento regalando libros, invitando a las personas visitantes a escribir tarjetas de felicitación, recibiendo visitas de centros educativos de primaria y secundaria con acciones didácticas, fotocall incluido, acogiendo la ofrenda floral de la Asociación Canaria de Amigos de Galdós y recibiendo al director teatral y dramaturgo ingeniense Nacho Cabrera quien presentó la conferencia Ruta hacia Galdós Ilustrar el abismo, explicando cómo lograr poner en escena a Galdós rompiendo con el ideario del autor en nuestra mente. ¡Mucha felicidad!